Hablamos con el Capitán Rosa de varios asuntos, de Sandra Saiter y del caso del niño Lorenzo. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. ¿Van a someter el caso contra el alegado agresor de Sandra Saiter? Sí, es correcto. Está señalado para la semana que viene. ¿Le van a someter qué cargo? Bueno, se lo va a someter por robo. Se lo va a someter. Pero él está en la cárcel ahora mismo. Sí, a él la semana pasada se le radicó un caso de carjacking, donde hubo causa y está ahora mismo ingresado. Vayamos. ¿Fue el caso donde él le cayó a puño a una señora para quitarle el cargo? Correcto. ¿Y ya está disponible para ir al tribunal entonces? Sí, ella tiene que ir al tribunal porque es la perjudicada en este caso. Ella el día de la rueda de confrontación no lo identificó. Otro testigo fue quien lo identificó, pero ella tiene que asistir. En otros casos de los que usted tiene de alto perfil, en el caso del niño Lorenzo, por lo menos para, antes de las elecciones, no contemplo usted someter nada a este caso. Todavía continuamos trabajando en el caso y como he dicho en otras ocasiones, nosotros no tenemos una fecha establecida. Así que no, en este momento, pues no puedo hablar de fecha. El primo de Ametalí está anunciando que va a sacar un libro sobre todo este particular. ¿En qué medida eso puede afectar la investigación, si en algo? ¿Y cómo usted toma las declaraciones de él de que él quiere que ya sometan el caso y está criticando al Departamento de Justicia y al proceso investigativo de que no acaban de someter el caso? No, pues, puedo decir que es una apreciación de él. Yo lo que puedo decir es que se está trabajando con el caso en unión al Departamento de Justicia y él, al igual que los demás, van a tener que esperar que se radique el caso. ¿Hay prisa? No es que haya prisa, lo que pasa es que hay casos que hay que, hay cosas que hay que cubrir y no podemos hacerlas aligeras. ¿No se arriesgaría a que el caso se caiga en el tribunal? Pudiera ser. ¿Y el que él haga un libro, afecta en algo a la investigación, no le afecta, o a usted le da la misma? Nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra evidencia. No sé qué podrá sacar en el libro, pero a mí no me afecta en nada. Lo escucharon, así que al licenciado Carlos Sánchez, abogado de Alí, ellos están trabajando sin prisa, pero sin pausa, y esperemos que en algún momento bajen los cargos, las acusaciones del caso del niño Lorenzo. Bueno, y el libro va a ser un éxito, dale. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a una pausa, estamos yendo a Candela por Telemundo, tu canal. Gracias. 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 Gracias.